Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de APEP 5x1. Estamos ya terminando el mes de enero, bueno vamos por la mitad todavía, y he dicho qué mejor momento para hacer una recopilación con las mejores aplicaciones para empezar el año. En APEP 5x1 somos muy de top 5, así que os traigo 5 aplicaciones gratis, de pago alguna, pero que para mí son indispensables, al menos son aplicaciones que yo desde luego estoy usando en mi iPhone y por supuesto os aconsejo, yo no os voy a aconsejar aplicaciones que luego voy a borrar después de hacer este vídeo. Así que, ¿qué os parece si vamos con la primera? La primera aplicación se llama Test M. Test M es una aplicación fantástica para todos aquellos que vayáis a vender un teléfono, porque esta aplicación también tiene versión para Android y queráis darle tranquilidad al comprador. ¿Por qué? Porque Test M hace una evaluación de tu teléfono, ¿vale? Es como un test de funcionamiento, ¿vale? Por diferentes categorías, ¿veis? Hardware, cámara, conectividad, movimiento, sonido, pantalla... Y tú luego todo esto lo puedes exportar y pasárselo a esa persona, a la persona que tú quieras. Vamos a hacer por ejemplo una prueba, vamos a hablar por ejemplo pantalla, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una prueba. Me va a poner, vamos a verificar la pantalla, ¿vale? Pues tengo que rascar la pantalla, a ver si la hago bien porque el otro día no lo hice bien, ¿vale? Rascamos la pantalla y tenemos un tiempo para terminar de hacer esta comprobación, ¿vale? Hacer todas las pruebas lleva un tiempecito, pero bueno, la verdad que si estás interesado al final en conocer el diagnóstico de tu teléfono, que esté funcionando todo bien, pues es una prueba que desde luego no debes dejar de hacer. Mira, ¿veis? Por ejemplo, hice la verificación de la pantalla táctil, pasó la prueba, ¿vale? No voy a continuar, no voy a hacer el free touch por no alargar mucho el vídeo. Luego, bueno, aquí es unas pruebas que estuve haciendo, un historial de prueba. Luego todo esto, como digo, puedes hacerlo en formato prueba rápida, prueba completa, compartir el test, crear un reporte, etcétera. Repito, si vais incluso a comprar un teléfono, os aconsejo que le pidáis a esa persona, oye, haz un test Emmy y pásamelo, ¿vale? Es una aplicación que está gratuita en las tiendas de aplicaciones. Así que, sin duda, una que os aconsejo, y aunque sea solo por curiosear. Vamos con Voice Dream. Voice Dream es una aplicación de pago, pero para aquellos que almacenéis muchos artículos que luego queréis que, bueno, queréis leer o queréis que os lean, pues esta aplicación es ideal, porque os va a leer todo lo que digáis, ¿vale? Tiene una extensión en Safari que se complementa muy bien. Yo, por ejemplo, con la extensión de Safari he sacado este artículo de Apple5x1.com, ¿vale? Tiene diferentes voces. Yo, por ejemplo, he puesto la voz de Antonio, y no me voy a meter mucho en profundidad. Si queréis un análisis de Voice Dream más a fondo, yo os lo hago, ¿de acuerdo? Y nada, le damos al play. Escucháis, ¿no? No sé si lo llegáis a apreciar bien, porque cuando grabo la pantalla no se graba el sonido del iPhone bien. Pero bueno, es una aplicación que te lee todo el texto, ¿de acuerdo? Está muy bien, porque, repito, te da la duración de lo que va a tardar el leer. Si os fijáis en la parte inferior, pone 2 minutos 08, por ejemplo, este texto, lleva un 7%. En fin, a mí me da la vida. Así que, sin duda, yo, si tengo que os dejaros una aplicación para leer textos o que los lean, es esta, podéis ver. En redes sociales estos días he estado también hablando sobre una báscula que me han regalado de la marca Renfo, y lo cierto es que estoy encantado con ella. Es una báscula que te da multitud de datos, y que, sin duda, no solo te da multitud de datos muy precisos, sino que te anima a que te vayas pensando, porque tienes ya siempre la curiosidad de ver si, uy, vas mejorando esa estadística que estás ahí intentando de mejorar, tal. La aplicación es una pasada, como estáis viendo. Es una aplicación que en el centro, arriba del todo, te pone tu peso actual. Te pone, puedes ponerte un objetivo, yo, por ejemplo, he puesto un objetivo bastante ambicioso, bajar bastante peso, pero bueno, ahí está. Y puedes ver todos estos datos. Peso, el balance de masa corporal, el índice de masa corporal, la grasa corporal, el peso sin grasa, ¿vale? El agua corporal, el músculo esquelético, la masa muscular, en fin, puedes tener una cantidad de datos increíble. Como digo, datos, además, bastante importantes. La báscula, evidentemente, esta aplicación requiere de la báscula. Yo os estoy hablando de esta aplicación porque os animo a comprar la báscula, no vale más de 30€ en Amazon. Así que, desde luego que, si os habéis propuesto el reto de bajar de peso, de verdad, con un buen dispositivo y con una buena aplicación como esta, da gusto. Estuve mirando la báscula de Nokia, estuve mirando otras opciones para que, bueno, para pedirse a Papá Noel y a los Reyes Magos, pero sin duda la de Renfo es la aplicación, ojo, que más me sedujo. Estuve leyendo reseñas de la aplicación de la báscula de Nokia y la verdad que me dio bastante miedo elegir esa báscula, a pesar de que dicen que es de las mejores, pero esta, la verdad que tiene una aplicación que se vende sola. Renfo, apuntarla. No sé si en 2018 también os habéis propuesto ahorrar. Os voy a traer una aplicación que se llama Presupuesto Diario. Es una aplicación gratuita, ¿de acuerdo? Tiene opciones de pago, pero no os van a hacer falta. Y lo que vas a hacer con esta aplicación es ahorrar día a día, ¿vale? Te va a decir lo que deberías gastar para ahorrar la cantidad que tú te propongas al mes. Vamos a hacer, por ejemplo, la demostración que tenemos aquí. ¿Cuál es su presupuesto diario? Veamos. Vale, pues tenemos tres categorías. La de Ingresos Fijos, Gastos Recurrentes y Ahorros. Vale, en Ingresos Fijos tendríamos que poner nuestro sueldo. Yo, en mi caso, es muy variable. Pero, por ejemplo, si vosotros tenéis una nómina que siempre fija, pongamos 900 euros al mes, ¿vale? Un salario, pues bueno, justillo, pero bueno, ahí está, ¿vale? 900 euros. Le damos a OK. ¿Vale? Automáticamente esto nos dice, pues, lo que ganamos al día, 29,03, ¿vale? Ahora restaremos los gastos fijos y averiguaremos cuánto puedes gastar. Vale, ahora tenéis que hacer en un papel o con la calculadora en mano los gastos que son siempre fijos. Es decir, la luz, el agua, el coche, la casa, en fin, ya sabéis. Pongamos, vamos a poner, no sé, 500 euros por poner algo, ¿vale? O sea, lo estoy poniendo totalmente aleatorio. Vale, desañadir más gastos habituales, saltar por ahora. Y ahora vamos al tema de ahorro. Ahora tenemos que decir a la aplicación cuánto queremos ahorrar. Un 5, un 10, un 25 o más, ¿vale? Entonces, subimos el porcentaje a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, pues, prácticamente queremos ahorrar el 100%, ¿vale? O sea, prácticamente no podremos, vamos, ahorraríamos 400 euros al mes de nuestro sueldo, ¿vale? O sea, prácticamente lo que nos queda limpio después de pagar gastos, pues, lo que tendríamos ahí, ¿vale? Es demasiado. Vamos a poner un 25%. Entonces, de esta forma ahorraríamos 100 euros al mes, ¿vale? Le damos a OK y entonces nos dice que cada día podríamos gastar 9,68 euros, ¿vale? Este es nuestro presupuesto diario. Viene muy bien porque realmente muchos días no gastamos ni eso, ¿vale? Pero si os fijáis, nos va motivando porque nos dice, mira, si hoy tienes 9,68 y no los gastas, el miércoles tendrás 19,35 y el jueves 29,03. Es decir, de forma que si tú ya sabes que, por ejemplo, el fin de semana vas a salir, la aplicación te dice, gasta menos, que así luego para el fin de semana te puedes gastar más tranquilamente lo que te quieras gastar y vas a ahorrar, ¿vale? Lo que nos hemos propuesto. Por ejemplo, vamos a introducir 10 euros para comida, ¿vale? Pues nos vamos a alimentos, le ponemos 10 euros, ¿vale? Le damos a OK y automáticamente ya se nos resta. ¿Veis? Ya tenemos un saldo negativo, menos 0,32. Entonces, a partir de mañana volveríamos a resetearlo y tendríamos 9,35. Nos ha restado unos céntimos, ¿vale? Y así, ¿vale? Esto sería la aplicación. Como digo, una aplicación gratuita, muy simple, como veis, no tiene más y que os va a encantar. Y esta es una aplicación, un juego para todos aquellos que tengáis el iPhone X. Su nombre es Rainbrow, ¿vale? Rainbrow es una aplicación que, bueno, funciona con el Face ID. Nosotros le damos un tap para iniciar y la aplicación funciona por gestos. Lo estáis viendo, ¿no? Si tenemos la cara neutral, se queda quieta. Si subimos las cejas, baja. Si nos enfadamos, baja. O sea, subimos, paramos, subimos, bajamos ahora, subimos. Mi récord está en 15. Vamos allá. Es un jueguecillo, un jueguecillo curioso. Una forma de utilizar el Face ID. Ay, que me da la nube. 14, 15. Mira, ya estoy en récord. Nueva puntuación. Vale, dura poco. 16. Ok, bueno, pues esto es Rainbrow, ¿vale? O sea, es una aplicación, bueno, que está guay para pasar el ratillo y usar un poquito el Face ID, sacar un poquito más de provecho. En fin, chicos, espero que os haya gustado esta recopilación de aplicaciones. Repito, sus nombres los tenéis en la caja de abajo, en la caja de descripción, ¿vale? Para que podáis descargarlo. He intentado tener un poquito de todo. He intentado traer una aplicación de diagnósticos, una para bajar de peso, una para ahorrar, un jueguecito. Y una para, oye, si no os gusta leer, pues escuchar textos, leer, que os lean un libro y cositas así que podáis encontrar por internet, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado, like, suscribiros para más y nos vemos en un próximo vídeo. Será aquí en Apple 5x1 porque ya lo sabéis. Yo soy Fernando y prometo hacerlo.